Y ahora con 39 minutos, seguimos en información y análisis, hasta las 9 de la mañana estaremos conversando el día de hoy con el señor Eric Salum, el presidente de inmobiliaria Emsa, a quien ya lo tengo del otro lado, quiero saludarlo, buen día señor Eric, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto estar en tu programa José. 24 días pasaron del mes de agosto, día número 167 de cuarentena sanitaria con una temperatura de 21 grados en la jornada de la capital del país Asunción. Señor Eric Salum, ¿puede comentarnos un poco más quizás para las personas que por primera vez están escuchando acerca de la inmobiliaria Emsa? ¿Hace cuánto tiempo vienen trabajando en el mercado paraguayo? ¿Cuál es el rubro al que se dedican, aunque el nombre ya lo dice mucho? Y también, ¿cómo vivieron estos 167 días de cuarentena sanitaria? Sí, efectivamente, Emsa Inmobiliaria es una sociedad que vamos por el año 27 de estar en el mercado inmobiliario. Nos dedicamos principalmente a la administración y loteamiento con varias sucursales en el interior del país. Estamos con mucha presencia en zonas de Alto Paraná, Ciudad del Este, Juan Eordeari, Catueter, estamos en Concepción, Pedro Juan Caballero, estamos en Caguazú, en Santa Rosa de la Guanajil. Realmente cubrimos gran parte del territorio nacional y venimos trabajando ya desde, así como les he comentado, hace mucho tiempo y cada vez más las empresas locadoras estamos coadyuvando con el desarrollo de varias ciudades. Voy a poner solamente como ejemplo la ciudad de Concepción, donde Emsa Inmobiliaria ha bloqueado más de 220 hectáreas de la ciudad de Concepción en los últimos 24 años aproximadamente. Es decir, las empresas locadoras entran a coadyuvar en el desarrollo, en la apertura, en la incorporación y sobre todo en facilitar el acceso a las personas de una manera que sea accesible para ellos, hacerse de un lote propio, lote que en la mayoría de los casos sirve de base para su hogar, para su casa, para su vivienda familiar o para su lugar de trabajo, talleres, etcétera. Ahora, nuestro tema del día, señor Eric Salum, habla de la trascendencia que ustedes tienen como loteadora con lo que tiene que ver las viviendas del Estado, entiéndase por viviendas sociales. ¿Están trabajando codo a codo con un Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat? Efectivamente, hemos suscripto un convenio para tratar de coadyuvar y tratar de sumar esfuerzos en la política del Estado en materia de vivienda, justamente por la falta y el gran déficit que existe de vivienda en nuestro país para la clase media, media baja. Imagínense ustedes la presión social que existiría si las loteadoras a partir de ahora dicen, bueno, no vendemos más lotes porque no hay condiciones, porque el Estado no apoya a las empresas loteadoras y vamos a dedicarnos a otra actividad. Eso va a generar una presión social enorme y va a haber invasiones de inmuebles de una manera absolutamente imposible de controlar y el Estado no está en condiciones desde luego de salir a cumplir un rol que lo venimos haciendo muy bien. Hay empresas inmobiliarias loteadoras que tienen 70 años de presencia en el mercado, como siempre mencionamos, Asunción se desarrolló en base a lotamientos, o sea, la gente adquirió lotes hace 70, 60, 80 años pagándolos en cuotas como se viene haciendo hoy. Hoy uno tiene la posibilidad de hacerlo en hasta 130 cuotas. Entonces, permite realmente no solamente acceder a ese pedazo de inmueble, a esa fracción para poder ser beneficiario de un proyecto de vivienda, que es lo que pretendemos justamente con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco del convenio que hemos suscrito, que aquellos clientes que ya tengan abonado el 70% de sus cuotas o más puedan aplicar a un crédito de la vivienda, oportunidad en que dentro del marco de ese desembolso que haría el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estaría cancelando ese pequeño saldo que queda. Imagínate que alguien que empezó a pagar hace 84 meses, más o menos, si es que tomamos una media de 130 cuotas, empezó pagando a lo mejor un valor de 300 mil guanías en la cuota, por poner un monto. Hoy el valor de su cuota estaría probablemente en el orden de un millón y medio, en el lugar donde está ubicado un millón doscientos, es decir, el valor que fue adquiriendo, la plusvalía de ese terreno, hace que ese saldo sea muy relativo con relación al valor del inmueble y al beneficio que puede tener esa persona, si da en garantía ese lote para recibir no solamente un crédito para la vivienda, sino esto viene acompañado de un subsidio habitacional. Dependiendo del monto, de cada 100 millones que le va a desembolsar el Ministerio de Vivienda puede tener un 20 millones, que es un subsidio directo que no va a devolver, es decir, que va a devolver solamente 80 millones. Creo que las condiciones son muy ventajosas y sobre todo se tuvo en cuenta de que las lotadoras están presentes en más de 160 municipios del país. Eso significa que hay una cobertura muy importante en todos los departamentos del país, lo que permite al Ministerio de Vivienda poder estar seleccionando beneficiarios de todo el territorio y no solamente estar enfocado en algunos lugares puntualmente, sino que aquellos que reúnan los requisitos y las condiciones en base a una selección que las propias empresas loteadoras le estarían facilitando, puesto que nosotros más que nadie conocemos a nuestro cliente, estar cobrándole durante 80 meses su cuota, conocemos su comportamiento de pago, cuál es la calidad de cliente que tiene y podemos hacer la preparación de esa carpeta. Permítame brevemente, me gustaría realizar consultas respecto a este convenio nada más. ¿Cuántas son las loteadoras que firmaron también este convenio? ¿Son la primera y la única lotadora que firmó este convenio o son varias loteadoras las que firmaron este convenio con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat? Por otra parte, ¿bajo qué carácter estaría saliendo el crédito que usted mencionaba por parte del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat? ¿De qué fondo? Justamente es lo que te iba a aclarar, ¿verdad? Esto se ha firmado en un convenio con la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras Loteadoras Inmobiliarias, ¿verdad? Que nuclea a más de 40 empresas loteadoras o más de 40 inmobiliarias asociadas. Circunstancialmente me toca estar como presidente de la Cámara Paraguaya en representación de mi empresa, así que justamente bajo mi mandato se ha firmado ese convenio. Entonces, nos tocó trabajar, preparar, conversar, crear las condiciones, sentar las bases, y fue muy oportuno para ambas partes, porque nosotros le damos algo que el Estado no está dispuesto a hacer, salir a hacer todo este desarrollo de ir a abrir calles, meter los servicios públicos como hacen las empresas lotadoras, puesto que se compra una fracción de 10 o 20 o 40 hectáreas y eso se convierte en lotes con calles abiertas, avenidas, paseos centrales, espacios para plazas, espacios para edificios públicos, que hoy contienen un centro de salud, una escuela, la misma municipalidad puede abrir oficinas en esas fracciones que las inmobiliarias deben ceder gratuitamente a las municipalidades, áreas para plazas, áreas para edificios públicos, así como también debemos hacer el tendido eléctrico dentro de las fracciones, poner los transformadores, las columnas, todo el cableado, y transferir gratuitamente a la ANDE para que ellos energicen y a partir de ahí empiecen a cobrar un servicio. Esas son situaciones muy especiales que se van dando, pero es una sinergia que pone el sector público con el sector privado para crear las condiciones del desarrollo habitacional dentro del municipio en el cual uno está desarrollando ese proyecto inmobiliario. Sí, definitivamente un trabajo muy esencial que están realizando en un país donde hay un alto porcentaje de déficit habitacional. El trabajo de las inmobiliarias definitivamente es necesario, es necesario el trabajo que están realizando, pero queremos conocer un poco más todavía acerca del convenio. ¿Cuáles son los antecedentes que ya se tienen de este convenio? ¿Hace cuánto tiempo se firmó? Ya existen personas que lograron adquirir los créditos que están o que van a ser otorgados en este caso por el MUC? Muchas otras cuestiones todavía tenemos para conversar con el señor Eric Salum, presidente de la inmobiliaria Emsa. Vamos a marcar una pausa. En minutos estamos de vuelta. Esto es información y análisis aquí por Cinco Días TV. Esta tierra que dio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace ocho años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Tres leones, etiqueta negra, rey de callas. Más de medio siglo de tradición paraguaya. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, hay que hacer un poco de presión realmente con el gobierno actual. La famosa frase, el que nos llora nos mama, ¿no? Y hay antecedentes de muchos convenios firmados que terminaron en el famoso Opareí. Entonces, esperemos realmente de que este compromiso con 5.000 beneficiarios se cumpla si se tienen los fondos suficientes. Le consulto brevemente, antes de pasar a la cuestión Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mades, la cuestión del fondo. ¿Qué dice el convenio marco que firmaron entre la Cámara Paraguaya de Empresas Lotadoras Inmobiliarias y el MU? ¿Cuál es el fondo que se prevé a ser utilizado para brindar estos créditos? ¿Hay un fondo en específico? En el convenio no se establece cuál va a ser el fondo en particular que se va a utilizar. Tú lo has dicho muy bien. Se trata de un convenio marco en el cual las empresas lotadoras van a seleccionar los clientes que reúnan las condiciones conforme los requisitos para presentarlos ya con una preselección que van a hacer las empresas lotadoras de quienes están en condiciones de acceder a ese crédito. Y finalmente va a ser el MU el que va a estar aprobando o no los créditos que son presentados. En el mismo acto se haría la transferencia con las garantías correspondientes que puede ser a través de un fondo fiduciario de manera que los lotes se transfieran al fondo fiduciario para que queden en garantía y contra eso se hacen los desembolsos, tanto para cancelar saldo si hubiere, porque puede presentarse los lotes que están cancelados con deuda cero a las inmobiliarias y en ese caso ya ellos acceden conforme el tipo de vivienda al que han aplicado su solicitud. Así que básicamente estamos en una situación de stand-by total. Esperamos de que los fondos que están propuestos y que va a generar un impacto social muy importante por abarcar primero la clase más vulnerable y por otro lado tener un alcance a nivel país ya que abarca muchísimos municipios. Esperamos que esto se dé de aquí a los próximos meses. Sí, sí, sí. Impacto social muy importante. ¿Impacto ambiental? ¿Hay impacto ambiental negativo dentro de un desarrollo inmobiliario del loteamiento? ¿Cuál es la relación con un Ministerio del Medio Ambiente que debe aprobar o desaprobar la apertura de nuevos lotes? Bueno, en el caso del Ministerio del Ambiente justamente se da lo que dijiste. Hemos firmado un convenio que ha quedado muy lindo en el papel. Nunca tuvimos retorno de parte de dicha institución para poner a la práctica. Realmente hoy el MAE se constituye en un obstáculo y viene de contramano la política habitacional del gobierno. Por un lado, nosotros estamos cumpliendo un rol importante y acompañando la política de vivienda del Estado por todo lo que ya te mencioné. Pero por otro lado nos encontramos con muchísimas trabas. El MAE se maneja a un nivel técnico. Esto actúa como un compartimiento estanco con el resto de las instituciones del país de manera que se constituyen unos obstáculos realmente hoy para llevar adelante el desarrollo de emprendimientos que son loteamientos para asentamientos humanos que ya tienen aprobaciones municipales, aprobaciones de la Intendencia, de la Junta Municipal. Están con todos los requisitos que se han cumplido para poder desarrollarse en los mismos este tipo de proyectos de lotamientos abiertos. Y además nosotros nos entramos a deforestar como se puede entender que podría ser la cláusula que ellos aplican porque constituye o consideran tal vez de que hay cobertura boscosa. Porque ellos ven una imagen satelital, nunca fue nadie a ver nada. Esa cobertura puede ser sencillamente regeneración de arbustos y además en una pequeña escala íntima con relación a un proyecto de ganadería o con relación a un proyecto de agricultura mecanizada. No guarda relación ni mínimamente el impacto. Y son lugares que el municipio ya ha aprobado por reunir los requisitos para poder establecer ahí el desarrollo de una comunidad. Entonces, no entendemos realmente cuál es la voluntad del MADE por un lado firmar un convenio y por otro lado hacer tabla rasa, no facilitar el acceso, no contestar las consultas. Es muy complicado. Hoy el MADE es el principal obstáculo para que las empresas lotadoras puedan ir adelante con los proyectos inmobiliarios. Brevemente, señor Eric Salón. Mario Ardonite promete cambios en su gabinete de ministros. Dani Durán, ministro del MUF. Ariel Oviedo, ministro del MADE. ¿Se tienen que ir o se tienen que mantener en su cargo? Yo voy a hacer una disquisición en todo esto. Yo no conozco las disponibilidades. En el caso del MUF no conozco la disponibilidad de recursos que tiene. Y en el caso del MADE, yo veo que por un lado puede existir voluntad política, pero a nivel técnico nos está bajando la línea que tiene que bajar el ministro Oviedo para dar una instrucción precisa a los funcionarios. Sí, señores, hemos firmado un convenio con la Cámara de Empresas Lotadoras. Creemos las condiciones, facilitemos, busquemos los mecanismos de ver cómo vamos a zanjar la situación. Hagamos un marco para decir dentro de esto vamos a movernos. Bueno, si se dan ciertas condiciones que tal vez sean demasiado inviables, bueno, sentemos las bases bien claramente, pero no sencillamente cerrar las puertas, no atender las consultas y rechazar el 99% de plano todos los proyectos. Hoy no te puedo decir ni los unos ni los otros porque yo creo que con los ministros que están al frente de las distintas instituciones, nosotros, el sector privado, debemos llevar adelante los proyectos y creemos que los convenios se han firmado de buena fe. No podemos presumir que se han firmado para no ser ejecutados. Así que es un poquito el pulso que tenemos las empresas que estamos trabajando en el sector. Bueno, señor Erick Salón, presidente de la inmobiliaria Emsa, muchísimas gracias por acompañarnos. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Espero conversar nuevamente en otra oportunidad con usted aquí por Cinco Días TV, ya conversando acerca de las nuevas viviendas construidas en el marco del convenio firmado con el MED. Muchas gracias por acompañarnos. Seguro que así va a ser. Muchísimas gracias por el tiempo. Encantado. Cuando quieras. Hasta luego. El mayor de los éxitos, señor Erick Salón, presidente de la inmobiliaria Emsa, hoy en información y análisis. Por tu compañía, muchas gracias. Nos volvemos a reencontrar a las 10 de la mañana con un foro empresarial más. Quedamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.